Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo bastante de reflexión, ¿vale? Como veis en el título, pone ¿Por qué Call of Duty aburre? ¿Vale? ¿Por qué Call of Duty últimamente no gusta mucho en lo que viene a ser YouTube? No mucha gente lo ve, además tú jugándolo te aburres un poco y tal Así que nada, voy a intentar explicarlo lo máximo posible Es el primer intento, no creo que me salga la primera Pero aún así lo voy a intentar, ¿vale? El caso es que últimamente Call of Duty Black Ops 3 se está aburriendo bastante, ¿no? Es como que tú te metes a jugar y dices Wow, no sé por qué, no tengo ganas de jugar, ¿vale? Tú juegas porque a lo mejor es la única que tienes para jugar O tienes ganas de jugar, pero a la vez como que te aburres, ¿no? Tú sientes que no te lo estás pasando del todo bien Todo el mundo sabe que en esta época del año Lo que es Call of Duty no es que vaya perfectamente, ¿no? Hasta que no salen el cuarto DLC O hasta que no saquen cosas Call of Duty en esta época del año está bastante, bastante muerta Y mira que hace, creo que ayer o antes de ayer Sacaron las nuevas armas, o sea Debería estar ahora mismo Call of Duty bastante fresco Pero es que aún así aburre bastante Y diréis, Agustín, ¿por qué aburre bastante? O sea, ¿qué es lo que le está pasando a Call of Duty? Porque en otros Call of Duty como que aguanta más, ¿no? O sea, Black Ops 2 duró dos años sin aburrir Y por ejemplo, yo qué sé, en Modern Warfare 3 A lo mejor te ibas a jugar a Black Ops 1 No sé cuál es el juego que salió después Pero aún así tenías ganas de jugar también a Modern Warfare 3, ¿no? No era que se olvidase ahí para siempre Pues eso es a lo que vengo a hablar en el vídeo Quiero saber por qué ahora mismo Call of Duty y Black Ops 3 O sea, no le mola a mucha gente Y no mucha gente vivió, ¿no? Porque la mayoría de gente se queja De que no subimos a lo mejor Call of Duty Subimos Pokémon GO, ¿vale? Y después subimos un vídeo de Call of Duty Y no lo ven ni la mitad de personas Ni están likeados Ni nada por el estilo O sea, es una cosa súper extraña Que nos pasa a los youtubers Y realmente nos jode bastante Porque es como el yin y el yang, ¿no? O sea, nosotros subimos Call of Duty Vale, no tiene tantos dislikes y cosas así Pero aún así no lo ve la gente Que realmente debería verlo Y además tiene menos likes, ¿vale? Y sin embargo subimos un vídeo de variedad O como puede ser Pokémon GO Como yo el otro día subí con mi hermano Gunbeast Y pillan más likes Más reproducciones Y más de todo O sea, es algo que vosotros a lo mejor no entendéis Pero los youtubers lo tienen muy en cuenta, ¿vale? Los vídeos que pillan más visitas Será porque han molado más Y los vídeos que pillan menos Es porque han molado menos Y actualmente Call of Duty Black Ops 3 Subes un vídeo Y creo que lo ve un pájaro Y un cocodrilo Que le falta una pierna Esto va a toda la gente esa Que se queja de que no subimos Call of Duty O por ejemplo A Grefg Que esto le está pasando bastante Él lo dice también Que sube Pokémon GO Y a la gente no le mola Porque su canal es de COD Pero después a lo mejor sube Pokémon GO Tiene un millón doscientas mil visitas Sube Call of Duty Y tiene setecientas mil Y tú te quedas ¿Eso por qué es? Porque a la gente no le ha molado Porque a la gente le aburre ya Call of Duty ¿O por qué? Pues realmente eso no lo sabe nadie O sea, no lo sabemos nosotros No sabemos qué hay que hacer Para que a vosotros mole un vídeo Nosotros lo subimos Y así es moda Pues sí sabemos más o menos Que hemos hecho bien O que hemos hecho mal y tal Pero lo que está pasando ahora mismo Con Call of Duty Es mortal Porque lo que está pasando Es algo que nunca a mí me había pasado También es que llevo poco tiempo en YouTube De hecho llevo desde las más warfare Que fue el Call of Duty antiguo Pero es que Yo en las más warfare Subía vídeos y vídeos y vídeos Y pillaba la misma visita Incluso van aumentando ¿Vale? Y en este Call of Duty No pasa lo mismo O sea En este ahora mismo en YouTube Pasa una cosa Que tienes que currar más Un título Que un vídeo Porque es que hay vídeos Que yo me harto de editar Me hago una buena plantilla ¿Vale? Por ejemplo Vídeos con mi hermano y tal Que como no pongan un buen título Es una mierda O sea Te pillan pocas visitas Pocos likes Poco de todo O sea No sé No sé si me estáis entendiendo Pero ahora mismo los youtubers Estamos en una situación bastante extraña ¿No? Porque os quejáis de que ponemos Títulos llamativos Pero si no los ponemos No entráis a los vídeos Cosas así ¿Vale? Anteriormente Como que hay gente que dice No es que claro Ahora ponéis títulos engañosos y tal Para pillar más visitas Es que Ahora como que hace falta Es algo extraño ¿Vale? Anteriormente En la época de Willy Todos estos Da igual el título que pusiese Que te iba a pillar visitas a los vídeos Da igual Si Willy ponía gameplay HD ¿Vale? Porque eso ya llamaba la atención En esa época Porque HD Poca gente lo tenía en esos momentos Pero lo que os digo Es que allí no tenías que poner Un título tan llamativo Incluso no se ponían incluso A veces miniaturas Normalmente se ponían En fragmentos del juego Y aun así a la gente Le molaba No sé si me entendéis ¿Vale? Entonces lo que está pasando ahora Es que mucha gente se queja Del clickbait Otra mucha gente se queja De que no subimos Call of Duty Cuando después Cuando subimos Call of Duty Ya os he dicho Que pillaban mucho menos visitas Y cosas así Entonces Yo he hecho este vídeo Porque hoy no tenía ni idea De que subir Y he dicho Bueno Pues como a principios del juego Hacía lo mismo Me voy a meter a jugar A Call of Duty Black O's 3 Intentaré sacarme un gran live Y seguro que os molará y tal Pero es que lo he pensado Y he dicho Es que ¿Qué título pongo? O sea Eso es lo malo de YouTube ¿Por qué tengo que pensar eso? ¿Por qué tengo que pensar ¿Qué título pongo, tío? O sea Yo querría subir un vídeo Y que la gente viese el vídeo Da igual lo que fuese Porque os molase, tío Porque os mola No sé Lo que yo subo O como edito Cualquier cosa Pero La mayoría de gente Solo entra Si me un título es llamativo Mucha gente se queja de clickbait Pero es que nosotros No podemos hacer otra cosa Eso O sea Lo que os digo Actualmente Incluso yo a veces He hecho de pensar antes El título De hacer el vídeo En plan decir A ver Puedo hacer un vídeo Que llame mucha atención ¿No? Por ejemplo Un título Como me pasó Por ejemplo Que el vídeo Siete excusas Que todos usamos En Call of Duty Me pareció un gran título O sea Yo veo eso Y me meto en el vídeo Entonces después Me ocurro ¿Vale? Lo hago bien Pero Primero tuve que pensar El título ¿Qué clase de De cosas es eso? O sea A mí no me gustaría Hacer eso en YouTube Me gustaría subir un vídeo Y que la mayoría De la gente que me sigue Me siguen 260.000 personas Y solamente Ve los vídeos como Una cuarta O un poquito más De una cuarta Parte de las personas Y sin embargo Si pone un gran título Pues a lo mejor Lo ve incluso más De la gente Que está suscrito Y puede llegar A gente a suscribirse Y tal Pero es eso O sea Quiero que vosotros Aquí en los comentarios También participéis Bastante Porque Estamos bastante Rayados Y no en coña No solamente yo Sino toda la comunidad De Call of Duty Todo nuestro grupo La verdad es que Estamos en combi Y decimos ¿Pero qué subimos? O sea No sabemos exactamente Qué subir Porque a la gente No sabemos Si le va a molar Y ya os digo Tenemos que pensar mucho El título Para que a la gente Le mole Es una auténtica putada Y me gustaría Que aquí abajo En los comentarios Me dijeseis Qué es lo que pasa O sea Qué es lo que ocurre Y por qué Está pasando esto ¿No? Mucha gente se cree En el Kill Me Pero a mí no me parece Nada mal De hacer eso O sea Si a la gente Le va a molar El vídeo Y tú pones Una miniatura Más llamativa Y un título Más llamativo Y a la gente Le mola el vídeo No me parece mal Lo que me parece mal Es título engañoso Así que nada He decidido hacer este vídeo Para que sepáis Todo este tema Que está pasando Por qué cada día Burre Por qué Os quejáis hablando De los títulos Cuando si no ponemos Un buen título No entráis a los vídeos Cosas así ¿Vale? Que nos están rayando Bastante a toda la comunidad Creo que no solo de Cos Sino de que Incluso a la comunidad inglesa También está pasando lo mismo Así que nada Me gustaría que aquí abajo En los comentarios Me dejaseis todo O sea Este vídeo es para que vosotros Participéis Y aquí abajo en los comentarios Me dejéis realmente Qué es lo que está pasando ¿No? Qué es lo que ocurre Qué es lo que pensáis vosotros Que estamos haciendo mal O que estamos haciendo bien Así que nada Si os ha gustado el vídeo Me gustaría que dejaseis vuestro like Vuestro apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!